Hola amigos, nos encontramos con uno de los protagonistas de esta gran aventura animada, cantante, actor, etcétera, etcétera, el señor Carlos Ponce. Te faltó un etcétera. Un etcétera más. Sí, son etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tenemos toda la tarde para tirar etcétera. Carlos, creo que la primera pregunta es si de niño jugabas a ser pirata. Sí, qué bueno que no preguntaste si jugabas a ser hada. Yo creo que sí, que en algún momento todo el mundo se ha disfrazado de pirata, ¿no? Y ha dicho el arc y se ha puesto un garfio o alguna cosa de esas, o el parche en el ojo. Todos en algún momento. ¿Qué diferencia tuvo esta película animada con otras en las que has también dado tu voz a algún personaje? Pues siempre buscamos, o tratamos de buscar, darle su propia personalidad a lo que uno estaba al redundance personificando, ¿no? Al personaje de la persona que uno personifica. Salió perfecto. Sí, no, no, genial. Una prosa maravillosa. Debería ser poeta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en particular uno lee, uno tiene referencia de lo que quiere. Ellos mantienen mucho en secreto los libretos, no te dan mucho, pero sí te dan un background de cada uno de ellos. Y tú más o menos lo vas colocando y lo vas presentando a la producción a ver qué les parece con los diferentes tonos de voz y texturas y eso. Sí, sí, sí. Este personaje es un grandulón, gentil, digamos, que tiene un secreto, le gusta la costura, algo que no va tal vez con la imagen que uno tiene de pirata. ¿Para ti tienes algún hobby que tal vez no vaya con la imagen, la percepción que la gente tiene de ti o no? No sé, es que en realidad no sé qué percepción de la gente de mí. A mí, mis hobbies son, todo lo que tenga que ver con deportes acuáticos o con el agua. A mí me fascina caminar, yo puedo estar caminando por horas y horas y horas, lo hago cada rato, escalar o lo que sea. Me encantan las motos, tengo dos motos y me fascina pasearme los Estados Unidos en moto, pero yo creo que mucha gente ya sabe o conoce eso de mí. Y fuera de eso, pues, aunque no lo creas, también coso, también cocino, también tengo mi... Le estoy un poco. Sí, pues ya soy padre de cuatro niños, tengo el... o sea, tengo casa llena. Sí, sí, sí. En la historia tenemos las hadas que tienen este pixi das, este polvo, que las hacen volar y pueden tener diferentes poderes. Entonces, en tu vida cotidiana, ¿cuál es ese polvo mágico? ¿Cuáles son las cosas en tu vida que de alguna manera te elevan o te inspiran para escribir o para ser mejor artístico? No, mi familia, sin duda alguna, sin duda alguna. Ese es mi pixi dust, como le dicen. Todo lo que yo hago, lo hago por ello, lo hago... nada, por ver sus caras sonriendo cada vez que yo termino algún proyecto, o no todos. Además que me cuento enseñarle a mi papá cuando hice una película usando un traje de baño muy chiquito, como que un poquito vergonzoso. Fuera de eso, hay cosas muy divertidas en mi carrera. Buenísimo. Después de navegar por tanto tiempo las aguas de la industria del cine, la televisión y la música, ¿te has encontrado con muchos cocodrilos? Sí, hay una cantidad de cocodrilos. Pero mira, hay enseñanzas con cada uno de esos. Algunos cocodrilos y algunos tiktok cocodrilos también. Tiktok, 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 que parecen una bomba de tiempo y hay que tenerlo mucho cuidado. Es un negocio muy bonito, pero tienes que tener, o sea, la piel, tienes que ser casi de piedra en el sentido de que tienes que tener una autoestima alto porque hay mucho rechazo. Y saber que no tiene nada que ver contigo o con tu talento, sino con una necesidad específica para un personaje o algo así. Es complicado. Seguro. Si tuviera que Bonito cantar una de tus canciones, ¿qué canción iría mejor con él? ¿Cuál se ajustaría mejor? No sé de qué. Bonito, Bonito, Bonito. Rezó, que tú de mí te enamores, rezó. Perfecto. Traté, pero creo que Bonito no cantaría ninguna de mis canciones. La pregunta es, cuando tienes que hacer animación con tu voz, por un lado uno dice, bueno, tienen toda la libertad del mundo porque no tienen que mostrar la cara o lo que sea, pero ¿qué tanto tienes que ajustarte al libreto porque no se puede estar cambiando demasiado? Bueno, en ningún proyecto que uno hace uno debe tomarse la libertad de cambiar el libreto porque es una falta de respeto al escritor. Menos que hagas comedia improvisada, eso es lo único, pero fuera de eso es un poquito más difícil. No tienes réplica de compañeros actores, no tienes propios elementos con qué jugar o si los tienes no puedes hacer ruido con ellos porque los micrófonos son muy sensibles. Entonces, es casi como hacer monólogos gigantes y tienes que imaginar mucho más que cuando estás en teatro donde lo tienes todo muy frente a ti o cuando estás haciendo una película o telenovela o compañeros actores. Perfecto. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones.